Little Angel en Español Oh niños, tengo una sorpresa para ustedes Hola niñas y niños, tengo un pequeño amigo verde conmigo ¿Les gustaría conocerlo? ¡Oh! ¡Sí! Es Larry la lagartija con su larga cola Y al tocar su piel las escamas se notan Es algo duro, pero está bien Porque él muy amable es ¿Quién más quiere intentar? Yo, yo, yo Sientan bien su piel Yo, yo, yo Los reptiles son geniales Tortugas, ranas y cocodrilos Los reptiles pequeños y grandes Todos los van a querer Mi próximo amiguito tiene una piel muy colorida ¿Quisieran conocerlo? ¡Sí! Es Camila Camaleón Ella es muy, muy genial ¡Sí! Se ve verde, pero espera Que de colores cambia ella ¿Vieron su cambio de color? ¡Sí! 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 ¿No fue genial? ¡Sí! 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 Los reptiles son geniales Tortugas, ranas y cocodrilos Los reptiles pequeños y grandes A todos los quiero yo El siguiente amiguito es un gracioso compañero ¿Lo quieren conocer? ¡Sí! Es Freddy La pequeña rana Se puede ver un poco extraña Sus sonidos son muy divertidos Le encanta nadar y le gusta saltar ¿Lo vieron saltar? ¡Sí! 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 ¿No fue genial? ¡Sí! 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 Los reptiles son geniales Tortugas, ranas y cocodrilos Los reptiles pequeños y grandes A todos los quiero yo Ok, tengo un reptil más para mostrarles ¿Están listos? ¡Sí! Anita la tortuguita Ella es Y muchas hojas le encanta comer En el suelo muy lento va Pero en el agua más rápido irá ¿La vieron nadar? ¡Sí! 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 ¡Muy rápida fue! ¡Sí! 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 Los reptiles son geniales Tortugas, ranas y cocodrilos Los reptiles pequeños y grandes A todos los quiero yo ¡Hora del pastel! ¡Yay! ¡Un cocodrilo! Pintaré tu nariz color rosa Pintaré tus mejillas de blanco Pintaré de marrón tus labios Ya eres un perrito Ya eres el perrito ¡Guau, guau! Soy un perro… ¡Guau, guau! ¡Sí! ¡Soy un perro! ¡Guau, guau, guau! ¡Soy un perro! ¡Ahora soy un perrito! ¡Guau, guau, guau! ¡Perro! ¡Guau, guau! ¡Ja, ja, ja! Oink oink, soy un cerdito Oink oink, soy un cerdito Oink oink, soy un cerdito Ya soy un cerdito Oink oink Cerdo Oink oink Pintaré tu nariz de rojo, pintaré tus mejillas de negro, pintaré de marrón tus labios Ya eres una vaca Mu, mu, soy una vaca, 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 ahora soy una vaca Mu ¡Vaca! Pintaré tu nariz de negro, pintaré tus mejillas de naranja, pintaré tus labios de rojo, ya eres un tío Soy un tigre Soy un tigre Soy un tigre Soy un tigre Ya soy un tigre ¡Tigre! 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 La danza de los animales, danza de los animales, su perro ser de una vaca y un tigre bailando felices ¡Tigre! 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 ¡Ratón! ¡Tigre! ¡Tigre! Pintaré mi nariz amarilla, pintaré mis mejillas en negro, pintaré de gris mis labios, ya soy una abeja Piz, 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 una abeja, Piz, 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 una abeja, ya soy una abeja ¡Aveja! ¡Ratón! ¡Gato! ¡Tigre! ¡Vaca! ¡Cerdo! ¡Perro! ¡Vamos niños! ¡Prepárense para la fiesta de Nico! ¡Sí! ¡Fiesta de Dinosaurios! Tendremos una fiesta y seremos dinosaurios Una fiesta inmensa donde diremos pro Pusemos las cabezas y los dinos zapatos Hoy toda la tierra nos temerá un rato ¡Me asustaste bebé Dino! Ayúdame a terminar el Dino Pastel Los ojos y los dientes tenemos que poner Aunque ya se ve genial nos falta algo más Aún tenemos que poner el Dino Bebé ¡Oh! ¡Me asustaste otra vez! Nos falta decorar el patio y el jardín Llenaremos todo de juegos y de globos No olviden la piñata que es el Dino Huevo La pondremos en alto y caerán caramelos Creo que alguien no tiene disfraz ¡Bingo! ¡Yay! ¡Será un valiente dinosaurio! Atrapen a Bingo que se fue por allá Póngale su vino traje se divertirá Creo que está por aquí parece estar bien Se puso solo su disfraz que bien se le ve Solo necesita una máscara Sí, porque ya tiene una cola ¡Soy un tiranosaurio! ¡También somos dinosaurios! Somos dinosaurios que tienen mucha hambre Tenemos colas y colmillos Nos comemos bastante Siempre que pisamos Tiembla todo el suelo ¡Qué bien lo pasamos! Rugimos hasta el cielo ¡Oh! ¡Ya llegaron! ¡Bien! ¡Corre! Vamos a divertirnos bajo el sol Ya quiero armar un castillo de harén ¡Oh no! ¡Miren, miren! ¡Oh no! Debemos ayudarlo Ajá, yo sé qué hacer Papi fue al mar 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 A ver qué va a encontrar tartar Una tortuga atrapada está, está Debemos rescatarla ya Papi fue al mar 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 A ver qué va a encontrar tartar Una tortuga atrapada está, está Debemos rescatarla ya Agárrate bien amiguito ¡Oh no! Tenemos que ayudarlo inmediatamente Papi y yo vamos a desenganchar el plástico Y ustedes lo tiran en el tacho de basura ¡Sí, mami! El plástico hay que sacar Luego hay que reciclar La tortuguita se ve mal Por fin libre podrá estar El plástico hay que sacar Luego hay que reciclar La tortuguita se ve mal Por fin libre podrá estar ¡Auchi! ¡Auchi! ¡Oh no! Está bien, la vamos a curar Sofí por favor pásanos el kit de emergencia Ok mamá Al rescate vamos ya Juntos la vamos a ayudar Pobre tortuga Auch, auch, auch Pronto te vamos a curar Al rescate vamos ya Juntos la vamos a ayudar Sobre tortuga Auch, auch, auch Pronto te vamos a curar Estarás bien amiguito Creo que está buscando algo Miren, miren Miren, miren ¿O qué podría ser 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 lo que la tortuguita ve? Es la gran mamá tortuga Al fin juntitos van a estar ¿O qué podría ser 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 lo que la tortuguita ve? Es la gran mamá tortuga Al fin juntitos van a estar Ahora pueden regresar Ahora pueden regresar al mar a salvo ¡Sí! No debemos tirar basura en ningún lado Puede herir a otros animales también Hay que ayudar a nuestros amiguitos Hay que recoger la basura y tirarla al tacho La playa vamos a limpiar Tirar basura está mal Las tortugas por fin van a salvo Y juntas hacia el mar La playa vamos a limpiar Tirar basura está mal Las tortugas por fin van a salvo Y juntas hacia el mar ¡Chau chau! ¡Muy buen trabajo! ¡Adiós amiguitos! Hola chicos ¿Saben a qué se dedica el papá de Carlitos? ¡Es científico! Yo soy un científico Un científico Un científico Yo soy un científico Y esto hago yo Hago mezclas con burbujas Con burbujas Hago mezclas con burbujas Hago mezclas con burbujas Hago mezclas con burbujas En tubos las pongo yo Veamos qué hace el papá de Anita ¡Es astronauta! Soy un astronauta 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 Soy un astronauta Y esto hago yo Zip, zip, zip En mi cohete En mi cohete En mi cohete Zip, zip, zip En mi cohete Por el espacio Muy veloz Veamos qué hace la mamá de Jacob ¡Es veterinaria! Soy veterinaria 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 Soy veterinaria Y esto hago yo Yo cuido a tus mascotas Tus mascotas Tus mascotas Yo cuido a tus mascotas Las hago sentir mejor Y ahora veamos Qué hace el papá de Gwen ¡Es constructor! Yo soy un constructor Un constructor Un constructor Un constructor Yo soy un constructor Y esto hago yo Bam, bam, bum, bum Con mi martillo Bam, bam, bum, bum Bam, bam, bum Bam, bam, bum, bum Bam, bam, bum Con mi martillo Y hago casas de todo tipo Veamos qué hace la mamá de Sophie ¡Es doctora! ¡Es doctora! Yo soy una doctora Una doctora Una doctora Yo soy una doctora Y esto hago yo Y escucho tus latidos Tus latidos Tus latidos Tus latidos Y escucho tus latidos Te mantengo bien sanito Veamos qué hace el papá de Mia ¡Es bombero! Yo soy un bombero Un bombero Un bombero Yo soy un bombero Y esto hago yo Apago el fuego con mucha agua Mucha agua Mucha agua Apago el fuego con mucha agua Lo tengo bajo control Veamos qué hace la mamá de Billy ¡Es dentista! Soy una dentista Dentista, dentista, dentista Soy una dentista Y esto hago yo Te reviso bien los dientes Abre bien, abre bien Te reviso bien los dientes Los protejo de una infección Veamos qué hace el papá de Juan ¡Es músico! Yo soy un músico Un músico Un músico Un músico Yo soy un músico Y esto hago yo Toco y canto la 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 Toco y canto la 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 Con mucho amor No hay problema ¡Miren! ¡Papá está construyendo una casa de árbol! ¡Ia, ia, o! Y se sienta en el tronco más alto ¡Ia, ia, o! ¡Cuidado! Algo podría caer y hacerles daño Tiene un cerrucho, tiene un martillo, muchas herramientas, clavos y tornillos ¡Papá construye una casa del árbol! ¡Ia, ia, o! ¿Cómo puedo ayudar? Tiene un cerrucho, tiene un martillo, muchas herramientas, clavos y tornillos ¡Papá construye una casa del árbol! ¡Ia, ia, o! ¡Ah! ¡Oh! No es seguro jugar con las herramientas ¡Papá construye una casa del árbol! ¡Ia, ia, o! Usa madera para armarlo ¡Ia, ia, o! Con un toc aquí, con un boom allá Toc, toc, boom, boom, toc, boom, sin cesar ¡Papá construye una casa del árbol! ¡Ia, ia, o! ¡Ah! 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 No, no, amiguito, es peligroso para ti Anda con mamá Mi amor, hay que pintar Ayudamos a papá ¡Ia, ia, o! Juntos construimos la casa del árbol ¡Ia, ia, o! Con un toc aquí, con un boom allá Papá, nosotros te ayudamos con el resto Toc, toc, boom, boom, toc, boom, sin cesar Papá construye una casa del árbol ¡Ia, ia, o! Papá construye una casa del árbol ¡Ia, ia, o! Estas son muy pesadas para ti Ven conmigo, hay que escoger cosas para decorar Y ayudamos a decorarlo ¡Ia, ia, o! Unos trenes aquí y muñecas allá ¡Nico! No es seguro trepar sobre los muñecos Trenes por todo el lugar Papá construye una casa del árbol ¡La casa está lista! Papá construye una casa del árbol ¡Ia, ia, ia, o! Esperen, tenemos que limpiar primero Está lleno de polvo Y todos juntos limpiamos ¡Ia, ia, o! Limpiar por aquí y barrer por allá Esto es para ustedes, papá y mamá ¡Gracias, amor! Limpiar, barrer hasta terminar Has hecho un buen trabajo ¡Gracias, mamá y papá! ¡Ia, ia, o!